¡Suscríbete al canal! Ustedes no lo crean, son las 1 pasadas de la madrugada y estamos acá todavía navegando en busca de un lugar para pontear. ¡Es increíble! ¡Alegría marineros! Sopla un poquito acá en el mar de las flotas, 1 de la mañana, 30 nuditos vamos. Amigos, amigas, comienza una vez más la aventura. Soy José Tico y el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en la Antártica. Señoras y señores, desde aquí damos inicio a una nueva aventura con muchísimo frío. A primavera nos vamos. De primavera no tiene nada. Anoche fueron los primeros impactos en mí, en mi cuerpo, los ruidos sobre todo, creyendo que eran trozos más grandes, pero no, son pequeños desprendimientos del aire. ¿Cómo hacían? Así fueron los tres que hoy. Bueno, y comienza la maniobra, se sube el ancla y estamos a punto de salir con destino a lo más profundo. Punto cuarto. Este vuelo. Nos vamos a adentrar en estas hélidas aguas antárticas. Con destino a un punto donde podamos ver más cantidad de animales y por supuesto que estos gigantes del hielo. Me gusta esta forma de navegar, que es un viaje lento. Estamos ya hace casi una semana esperando llegar a la Antártica y todavía no pisamos el suelo de ese continente. Hemos estado visitando las islas subantárticas y los primeros días, bueno, todos mareados, aburridos. A mí en lo personal me ha costado mucho esta navegación. Ya llevo harto tiempo, estoy cansada. Pero cuando uno ya entra en el flow nuevamente de la navegación y vuelve a encontrarle el gustito al por qué estamos acá, por qué nos gusta esta forma de viaje. Bueno, estamos a punto de entrar ya a mar abierto. Hacen más de 40 nudos en cuanto a la velocidad del tiempo. Yo creo que esto se va a mover, pero como dice Consu, nos estamos acostumbrando poco a poco y es por el ritmo que llevamos. Vamos esperando y metiéndonos de verdad en lo que es la nota de los marineros de antaño. Vamos volviendo a las raíces. Vean lo que es este atardecer a las 9 de la noche. Pedro, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí atrás? Bueno, pues ahí está el recuerdo de primavera argentino. Es la segunda vez que venimos en este viaje. Y se ve de otra manera ahora. Cuando llegamos nosotros, esto estaba todo lleno de hielo. Unas olas tremendas. Imagínense que es el caldo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Y se iba muy en dano a la vuelta. O sea, estaba todo lleno de hielo. Un paseíto, de modo que queríamos entrar. Y ahora lo ves así tan abierto y dices, joder, ¿por qué no entré? Ya, ya. La vida se ve de otra manera cuando está en la guerra. Bueno, es que si querían conocer un lugar realmente inhóspito, lejano y demás, José Tico lo hizo por ustedes. Nos vinimos a conocer el continente blanco, la Antártica. Y es que este lugar realmente es increíble. Bueno, y todo ese hielo que pueden ver ahí, ese hielo que se ha desprendido de los glaciales, de los icebergs y demás. Y bueno, pues vean, aquí nuestra tripulación acaba de traer un poco a bordo para las bebidas. Taro, aparte me estoy viendo. Ay, concha. No, no, te aguanto, te lo sueltes tú. Yo no suelto, no te suelto. Ya está. Alegria, meridio. Estamos jodidos. Estamos con los dos. Ahora levanten los pies, un cacho. No, no, pero esa no se va de ahí. Nosotros todavía no se ponemos más. Él no le da el cabo. Ha sido la hostia anteriada, ¿no? ¿Eh? ¿Sabes? Sí, así, para allá. O sea, eso es de profesionales. Eso es, así como se baja un chichorro. Así va de ahí. Te va a trotir la malunitación. Sí, pero hay que cerrarla para que baje un chichorro. Me voy a caer. Me voy a caer. ¿Listo? Te va a caer. ¿Vamos para abajo? No, yo se ha subido de aquí. Ok. Que te vas a caer, te vas a caer. Vamos. Bueno, amigos, ahora sí vamos a tocar el continente antártico. Tenemos ahí el Zodiac. Ya me hice todo el proceso para limpiar los zapatos. Dios mío, el agua está helada. Vamos a ver si podemos acercar el Zodiac para subir. Jesús Cristo. Ahora sí, no hay marcha atrás. Estamos a punto, a punto de tocar... Tierra Antártica. Somos los exploradores, los primeros. Los suicidas. Los suicidas. Los exploradores y suicidas, temerarios. Mira, ahí viene Juan. Para ustedes dos, ponganse un... Una a cada lado. ¿Por el peso, dices? Por el peso, sí. No sé si insinúas algo. No. Pedro va a ir enfrentando a los... Va a contarlo en español, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Está algo de lo que nos dice. Nos está llamando gordo, directamente. Son pesos pesados. Son pesos pesados. A ver, Miquel y Don Juan. Sí. Estamos a punto de tocar tierra. Después de varios días, por fin vamos a tocar la tierra del continente antártico. ¿Qué sienten? Frío. Y estamos aquí en primavera, ¿verdad? Sí. Bueno, es que de primavera no tiene nada. Esto es invierno puro. Estamos en medio del hielo. Es como mejor dicho. Esto va a estar un poco volados todo el día. Porque este paisaje... La cabeza no acaba de pillarlo todavía. Lo voy a ver en un tiempo de alterar. Sí, tenemos más sueño de lo normal. Todo blanco con este frío. Aquí mi compañero... Unas palabras en chileno. Un poe castellano. Que habla muy bien. Un chelinenses. Vamos a ir a dar una vuelta. A explorar el terreno de Bahía Primera. A ver qué sucede ahí con la base científica. Yo creo que arranque el motor. Y... Y... Y que Dios nos acompañe. Nosotros somos los expedicionarios. Los primeros. Sí, vamos a ver si somos capaces de llegar a alguna parte. De volver. Vean... ¿Cómo está esto? ¡Volver! Pasame el violete, por favor. Yo leé, porque... Volver rompe. La picota, la picota esa. La cámara después. ¿Estamos, Capi? Vamos. Vamos. Bueno, vamos. Gracias. Eso o un remo. Tiene capacidad de rompehielos el link. Espacio, espacio. Bueno, venimos a bordo del rompehielos. ¿Qué te pasó? Ding. Ahí los chinchorros, los chinchorros. Ahí va, ahí va. Mira, ahora ya por ahí. Y ya estamos casi. En la primera parte, claro. ¡Un leopardo cazando! ¡Un leopardo comiendo pingüino! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Fren, fren, para el motor! Es que se comía un pingüino. Un pingüino, pero los agarrados... ¡Ven, mira, mira! ¡Es la de paraja! ¡No toquen las... ¡Ven, fíjense! Pues hace tres años, a un científico, en esta zona de la Atlántica, una foca de leopardo, subió al chinchorro, mordió a la persona, la agarró, la metió dentro del mar y la mató. La bajó a 60 metros y la mató. Entonces, se aconseja que estéis agarrados al chinchorro, por si acaso que el colon no te baje. Te lo digo en serio. Sí, seguro. De 100. Podés llegar tranquilo hasta la... Hasta la... ¡Ay, se caen! ¡Ay, sí! ¡Estos hermosos! ¿Dónde es? ¿Vamos a irlo bien? Yo mantengo, mantengo el chinchorro. Bueno, amigos, ahora sí estamos a punto de tocar el continente antártico. Vamos a pisarlo, a caminar un poco. Los pingüinos vienen y nos dan la bienvenida. Dice Pedro, de Alegria Marineros, que son muy educados. Veanlos ahí como saltan. Miren a recibirnos. ¡Nos vamos! Ese paso, paso para la humanidad, ¿no? Un gran paso para la humanidad. Un gran paso para José. Si viene a focar al leopardo, la mirás sin gritar, sin hacer gestos dramáticos, ¿ok? Los animales ya están huyendo, quiere decir que lo estamos perturbando. ¿Ok? Bueno, y parece que llegó la hora de cazar porque los pingüinos están yendo hacia el agua. Tenemos que guardar silencio para no perturbar su hábitat nacional. Ya ellos, natural, perdón. Ya ellos empiezan a oír. Significa que estamos invadiendo su espacio y se sienten incómodos. Mira, aquí tiene sangre. Bueno, ya podemos ver los zapatos. Mi ropa está llenísima de feca de pingüino. Pero bueno, no importaba, lo limpiamos. Este lugar es realmente increíble. La base científica primavera, la base argentina. Durante los tiempos de verano antártico es que vienen los científicos para hacer todas sus investigaciones. Recordemos que la Antártica es un continente que es de todos y no es de nadie. es dedicado básicamente solo al tema de investigación científica. La cantidad de pingüinos que hay y el resto del grupo de Alegría Marineros tratando de subir. Esta es la base antártica primavera. Es una base que se ocupa en los meses de enero, febrero y marzo nada más y donde se estudian pingüinos y también se estudian como yo les conté la foca a leopardo que vimos una comiéndose un pingüino ahí hoy a la mañana. La base ahora está deshabitada y por eso podemos bajar y caminar. No podemos abrir puertas ni entrar en edificios. ¿Sí? Y tengan cuidado con los pingüinos no les cortemos el paso al mar. ¿Sí? No nos tratemos de no interactuar con la fauna de querer tocarlo está prohibido. Donde vemos que los pingüinos empiezan a correr por otro lado nos alejamos. ¿Sí? No vayamos encima de los animales. Bueno y podemos ver que si hay pasto si hay un tipo de zacate acá en la Antártica voy en busca de la nieve las huellitas de los pingüinos. mira ese que iba subiendo va llevando una piedra en su pico para hacer un nido y ahí hay dos pichones. No sé si los viste. Hola ¿Cómo están? Soy Sol soy periodista y estamos acá con Alegría Marineros en la base de Primavera. Esta base es una de las 13 bases que tiene Argentina en la Antártida porque la Antártida actualmente se usa solamente para uso científico. desde 1959 que se firmó el Tratado Antártico por 12 países. Gracias al Tratado Antártico firmado en diciembre de 1959 la Antártida se utiliza exclusivamente para fines científicos. El Tratado lo que hace es prohibir toda utilización militar en esta zona. Alegría Marineros yo siempre digo Alegría Marineros y Alegría Marineros ¿qué es? Pues Alegría Marineros es un sueño hecho realidad también es bueno fruto de la pandemia de un poco el no saber qué hacer con nuestras vidas que nos ha pasado un poco en estos dos años a todos y por qué no busco la manera de convertirme en una herramienta de todos vosotros y llevaros a estos sitios que son inhóspitos en el mundo los sitios más remotos del mundo donde solo se puede venir en barco y aquí estamos por fin en la primera vez que estamos tocando suelo antártico con este nuevo emprendimiento Alegría Marineros la verdad que sí es un sueño hecho realidad. No sé si recuerdas ayer cuando veíamos el documental de Shackleton en que hablaban que hace un tiempo muy lejano en el 1400 y algo antes de que se descubriera América el mundo se dividió en dos una parte quedó para los reyes de Portugal y la otra para el reino de España entonces la ruta hacia las Indias estaba que era vía África quedaba para el reino de Portugal y todo lo que quedaba después de esa línea hacia el otro lado que era América quedaba para el reino de España y en esa bula intercetera se llama que la hizo un papa se basan las pretensiones de soberanía de Chile y Argentina actualmente sobre esta península Antártica un resquicio legal en el cual en la fecha en que se firmó ese tratado todavía esta península no estaba descubierta ¿Escucharon el derrumbe del hielo allá? Terrible se quebraron dos pedazos me siento como en el Titanic en la película cuando iban en los botes salvavidas con los con los remos tirando los cuerpos para los lados ¡Vamos! 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 Con caca pingüino ¡Sí! ¿Estás aladito? ¡Qué buena vida esta! Como habéis visto tenemos parte de la tribulación que se quiere comer el hielo pero el hielo no es para comérselo es para tomar con él así que alegría marino vamos a darle y nos vamos a tomar a ver si no podemos romper no es tan fácil aquí tenemos hielo pásame la copa y la otra copa a ver será que lo arreglamos un poco bueno ahí va ahí va ya está hielo milenario Pedro hielo milenario écha ve ahí claro que sí écha ahí con alegría hombre con alegría ay mira mira a más Johnny del bueno alegría marineros dale ahí mueve un poquito la botella ahí 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 venga vamos ahí sí señor claro que sí porque un viaje así ya está ya está hay que mojarlo bueno y es que esto realmente es una dicha esta copita que ven acá de whisky puede valer hasta mil dólares en lugares como Japón que se llevan estos hielos milenarios tiene miles de años atrapadas esas burbujas de aire en esta copa así es que señoras y señores desde la Antártica junto a mi amigo Pedro alegría marineros me despido hasta la próxima sal es un jabón ¿eh? yo también me siento mal eres la primera mujer que ha venido con unas sandalias con una flor en el pie a la Antártica María Ángeles María Nieves tenés frío o no pero el modelito Antártico por favor m m m m m m m m m Gracias por ver el video.